Padrenos, bienvenidos a Pistiano con Andrew, libro análisis número 3, presento con orgullo y de mi opinión personal, mi título favorito de toda la saga de Padre Rico y uno de los mejores libros de inversión en la historia y en la formación para inversionistas, comenzamos. Padrenos, ¿cómo están? Les saluda el Andrés, como les había dicho, presento con orgullo y para mí el mejor título de toda la saga, mi favorito y uno de los mejores libros para formación de inversionistas. Este libro te vas a encontrar con las anécdotas de Robert a su séptimo semestre o tercer año, casi finalizando, a su regreso a Hawái allá por los años 70's y la lección que le dio Padre Rico, en ese entonces para la forma en que uno opera la bolsa de valores, así como la forma en que uno pone las empresas, la forma de operar, la forma de pensar y los tipos de inversionistas que existen. Así como también verás algunas pequeñas pinceladas sobre la SEC, que es la Comisión de Vigilancia de los Estados Unidos en las inversiones. Si has sido tu seguidor de mi canal, como tú habrás visto en el video especial de Street Fighter, en el 30 aniversario, mencioné este libro y eso también te enseña un poquito sobre los controles del inversionista, los tipos de inversionistas que hay, el acreditado, lo que es el sofisticado, el interno, el consumado y otro, se me fue por otro nombre, pero son los tipos de inversionistas. Los niveles van variando y van de acuerdo a lo que es la forma de tener esta formación de inversión. Como extras adicionales en este título, puedes ver algunas pequeñas, le llaman razones financieras, o que son los estudios o puntos para análisis de acciones. Tú que eres trader de acciones, o así como analista de empresas. También Robert en este título te invita a que explores el triángulo DI que hizo su padre rico, la forma en que invierte, la forma en que van los sistemas, la forma en que va la sinergia de las comunicaciones, los recursos humanos, los sistemas, contabilidad, flujo de efectivo, el equipo, la misión y el liderazgo. Este título también dio pie a otra saga de la propia, otra es otra saga de padre rico que se llama asesores de padre rico. Y bueno, luego te platicaré un poquito más adelante sobre este tema. Enseguida te lo muestro. Como te comentaba, el triángulo DI que te expliqué hace unos momentos, dio pauta a otra forma de exponer de que yo soy aquí, la forma en que se hacen realmente las cosas. Hay otra saga de libros que se llama asesores de padre rico, que en esa saga de títulos te explica en qué activo vas a invertir, cómo lo puedes invertir y qué es lo que tienes que prepararte. Te dice el cómo. Desde bienes raíces, commodities, acciones, análisis financiero, cómo colocar tu empresa, cómo formar tu empresa, cómo vender, cómo guiarte, cómo liderar tu equipo. Y este libro para mí, te digo que es el pilar fundamental para un inversionista de cualquier activo. Tienes que analizar qué tipo de activo vas a invertir, conocerlo a fondo, conocer tu negocio, conocer cómo te vas a desplazar. Y realmente este título te indica que invertir no es un juego, no es comercializar, es un plan. A veces lo convierten como un estilo de vida, pero realmente invertir no es ganar simplemente dinero. Es un punto que partes del punto A al punto B. Es la forma en que tú transcurres el trayecto en tu vida. Y volviendo al tema que toqué, que lo mencioné en el especial de Street Fighter, te platica un poquito acerca del control. También hace la consulta de la preparación, la forma de ver los inversionistas como Warren Buffett, el oráculo de Omaha, el tercer hombre más rico del mundo. Y el mejor inversionista de toda la historia, el discípulo de Benjamin Graham. Te lo menciona muy brevemente, pero también te prepara para ver una forma de plantear tu negocio. Y más que te da las razones para invertir en la bolsa de valores, te invita a que tú creas una forma de poner tu empresa, establecer los pilares fundamentales, sistemas, equipo, liderazgo, misión. Y todo lo que te dije del triángulo DI. Y en cada capítulo vas a ver desde la transición de la forma de pensar, la formación de educación, la sofisticación, el control. Y ya rondando los últimos capítulos, explorarán un poquito a fondo el triángulo DI. Como dato adicional, puedes incluir ahí unas pinceladas de forma de invertir de mien de raíces. Te explica también, aunque sea a manera de mención, como un desarrollador inmobiliario que realmente es un inversionista, mueve su dinero para aprovechar la legislación fiscal a través de sociedades. Y como generas más dinero y te apalancas con el dinero de los banqueros, de los inversionistas, mientras sigas un trayecto constante para realizar tu riqueza. Bueno, padrinos, vamos a hacer una pequeña, un libro análisis que realmente adoro este libro. Lo tengo hasta dos, tres veces repetido. Este es mi título favorito. Desde que lo leí me cautivó. Tengo casi toda la saga, le soy sincero, soy seguidor. Pero, pues igual, también complemento mi formación como trader, inversor inmobiliario, así como también empresario. Aunque he hecho mis pininos, pero es otra historia que luego les platicaré. Igual, este es un título indispensable. Es lectura obligatoria para el trader, el inversionista de la bolsa de valores. Y, como no, también para el empresario. Que esto deriva de la saga que luego les mencionaré en otros videos. De la saga de asesores de Padre Rico. Y por ahí también les menciono que por ahí hay otra saga. Hay una trazada saga, creo que se llama Secretos de Padre Rico. Y es como títulos más, más, este, underground. O muy, muy poco vendidos. Pero se piden a través de la página RichDad.com. Y bueno, es otra forma de ver. Pero, bueno, espero que te haya gustado. Igual, excelente obra maestra. Lo sugiero. Está dentro de tu colección. El capítulo número 3. Para mí, el mejor de toda la saga. Espero que te haya gustado. No hay pierde. Pilar fundamental. Si eres trader, vas a ver algunas razones financieras. Muy pocas, pero esenciales. También verás alguna que otra pincelada para la inversión de bienes inmuebles. Por ahí te mencionará la forma de establecer tu administradora de propiedades. Y una que otra forma de poner tus bases para tu guía. De tu empresa, pues. Espero que te haya gustado. Igual estamos viéndonos a través de estos pequeños videos para la saga de finanzas que me hacía falta. Compartan, denle like. Nos estaremos viendo en otro momento. Que tengan buen día. Ahí se ven, padrinos.